Hola, soy Ezequiel de Arriendo Asegurado y estoy en una casa en Maipú con tres habitaciones recién pintada, esta es la cocina, el living, una de las habitaciones que esta en la planta baja, con piso de porcelanato, la escalera de madera, en el piso superior tiene alfombra, aquí tenemos una de las habitaciones, también alfombrada, muy luminosa, el baño con tina y la habitación principal, también alfombrada, con una vista hermosa hacia las áreas verdes. Gracias. Gracias. Gracias.